A ver Así te recuerdo Y con amor y gaita A ver Quien en la vida no ha tenido sus emociones Experiencia es una historia que contaba Verse reflejado en las canciones Y hasta lágrimas de nostalgia que asomar Y es que parece mentira Pero cuando más se ha vivido Más tiernos se tornan los sentimientos No importa lo que pasó, lo sufrido Lo que vale es el amor que llevas dentro Yo no he podido olvidarte Y tu recuerdo bendigo No quiero que me lleve la tristeza En la fe y en la esperanza está mi abrigo Y en Dios está toda mi fortaleza A ver Quien en la vida no ha tenido sus fantasías Y melodías que produce el corazón Y en que espera no cuenta los días Lleno de ilusiones Hasta perder la razón Pero cuando un amor se va Es tan inmenso el vacío Se cruzan Se enlazan los sentimientos Lo sé Porque también se ha ido el mío Y no encuentro en las palabras Un aliento Yo no he podido olvidarte Y tu recuerdo bendigo No quiero que me lleve la tristeza En la fe y en la esperanza Está mi abrigo Y en Dios está toda mi fortaleza A ver Quien en la vida al pasar No deja una huella Un romance Una aventura en su andar Y quien se escapa del amor Que es ella Y a quien el tiempo No logro el dolor curar Yo no he podido olvidarte Y es que no quiero olvidarte Sabiendo que esto perturba mi calma Sintiendo lo hermoso que ha sido amarte Porque eres quien le da vida a mi alma Yo no he podido olvidarte Y tu recuerdo bendigo No quiero que me lleve la tristeza En la fe y en la esperanza Está mi abrigo Y en Dios está toda mi fortaleza ¡V 가�lü4! ¡Vadu4! 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 Gracias por ver el video.